Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Seguimos en este hermoso mes de San Valentín. Hoy les voy a enseñar cómo realizar unos hermosos y fáciles accesorios con corazones de cristales de Swarovski. Bienvenidos. ¿Sí? Aquí les muestro los diferentes corazones de cristales de Swarovski que tenemos. Tenemos tres medidas. Tenemos esta medida que es la más grande, que es la 18x17.5. Es un bermuda blue. ¿Ve cómo es de lindo? Le sigue el 14.4x14. Es con un tono también azul bien lindo, que es heliotrope. Y la más pequeña es la 10.3x10. Es un Swarovski. Una vez más les recomiendo que no es necesario que ustedes aprendan los códigos de cada uno de los códigos. corazones, porque cada color y cada tamaño de corazón tiene un código. Pero sí que se aprendan el código de esta forma. La forma del corazón es el 6228. Entonces ustedes en el buscador de la página, cuando quieren trabajar con corazones de Swarovski, van a colocar 6228 espacio SW. Ahí en la pantalla les va a aparecer todos los cristales de Swarovski de esta forma de corazón que tenemos disponibles. Les voy a dar algunas ideas de cómo podemos trabajar estos hermosos corazones. Esta por ejemplo es una. Aquí vemos. Aquí les voy a enseñar esta forma, esta base, nosotros la tenemos disponible y ella viene aquí con unas argollitas. Este arete queda muy lindo si lo colocamos con estos cristales de Swarovski. Es una forma pequeña, es 10.3 por 10. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Cogemos una argollita y vamos a colocar el cristalito de Swarovski. Entonces aquí, ya que ya la tenía abierta, y vamos a colocarla dentro de la argollita. Y cerramos. Entonces aquí nos queda toda la base. Vemos que la decoramos con el cristal de Swarovski. Si quieren, lo pueden combinar también. Y para la parte de aquí arribita podemos colocar un setting. Para darle un poquito más de contraste, yo le coloqué un color, un cristal. Un cristal para que no me fuera a quedar de un solo tono. Entonces aquí vemos cómo nos queda. Este es un arete muy lindo y muy sencillo de hacer. Esta es una idea que les doy. Cómo trabajar con cristalitos de corazón de 10 milímetros. También les voy a recomendar estos cargadores. Estos cargadores son muy prácticos para trabajar estos corazones. Ya que los corazones son delicados. Entonces si lo vamos a trabajar con otro tipo de material, se nos puede quebrar o podemos comenzar a picar el cristal. Entonces ellos son prácticos y quedan muy, muy lindos. Estos son muy bien presentaditos. Por ejemplo, podemos coger cualquiera. Y abrimos el cargador. Como su nombre lo dice, lo sostiene. Y entonces colocamos en una de las uñitas el huequito del corazón. Y cerramos. Nos ayudamos con una pinza punta plana. Vamos haciendo presión. Y las uñitas ayudan a sostenerlo. Entonces como ven, protege el corazón y nos lo va a sostener. Entonces como vemos, tenemos diferentes tamaños de cargadores. Y es dependiendo del tamaño del corazón o dependiendo del tamaño del cristal que queramos trabajar. Estos pequeñitos, estos pequeñitos que vemos aquí, se trabajan de la misma forma que el grande. Abrimos. Y vamos a colocar un cristal. Comenzamos a hacer presión con la mano. Y nos ayudamos con la pinza punta plana. Vean cómo se ven del lindos. Entonces podemos ya desarrollar diferentes tipos de accesorios. Podemos desarrollarlos para aretes. Como en el caso de acá, podemos desarrollarlos para pulseras o para adige. Si queremos desarrollar también otro tipo de arete, es muy bonito. Este sistema es muy lindo. Es un topo, pero es como un palito. Entonces sencillamente cogemos uno de los corazones. Voy a coger este grande. Y en el huequito del cargador lo colocamos en el arete y cerramos. Y nos queda un arete muy lindo. Este es un cargador un poquito más grande. Este lo vamos a utilizar para cristales más grandecitos. Muchos cargadores vienen con esta parte de arriba, que es una contraargolla, que es la que nos sirve para poder colocarlo, como dije. Puede ser como para pulsera o como una gargantilla o una cadena. Entonces aquí les tengo esta alternativa, que es un aro que es muy lindo y está muy de moda. Entonces con este nos queda un accesorio muy fácil de realizar. Sencillamente vamos a colocar el cargador y ya. Nos queda bien lindo. Un accesorio muy, muy lindo con este aro. Bueno, también podemos utilizar los corazones con cadena. Entonces ya dependiendo del largo que ustedes quieran, la pueden trabajar. Normalmente cuando son gargantillas, pues son de 42 centímetros o de 40 centímetros. Ustedes ya lo deciden. Los cargadores nos facilitan esto. Nos facilita estar trabajando con alfileres y haciéndole las argollitas. Ellos vienen muchas veces con la contraargolla, como les expliqué anteriormente, y simplemente es colocarla dentro de la cadena. Y los que no vienen con la contraargolla, pues cogemos una argollita, una argolla aparte, la abrimos y la vamos a colocar dentro del arito del cargador. Y pasamos, podemos pasar de una vez la cadena y cerramos. Bueno, entonces de aquí terminamos la cadena. Este es un detalle muy lindo el que ustedes pueden regalar a las personas que ustedes quieran. Y lo bonito es dejarse inspirar también por los colores. Por ejemplo, a las personas que son muy apasionadas y de temperamento, de un carácter fuerte, el rojo les queda muy lindo. Las personas que son tranquilas, muy pasivas, los verdes. Las personas equilibradas, los azules, como estos. Las personas espirituales, son como los zafiros o los lilas. Entonces, por favor, los invito a todos para que vean nuestro blog, lo lean, y que este sea un argumento muy bonito para que ustedes puedan diseñar y puedan también regalar en esta temporada. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros materiales en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que visiten nuestra fanpage en Facebook, y no olviden dejar sus comentarios y darles like.